La policía David Brown reconoció que fue un fin de semana lleno de retos. Donde el departamento de la policía informó que desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 11.59 de la noche se reportaron 69 balaceras, 100 heridos y 18 asesinatos. Según el superintendente, la policía hizo su trabajo y las cortes tienen gran parte de la responsabilidad. Nosotros hicimos nuestra parte. Los resultados de un fin de semana seguro vienen del sistema criminal de justicia que incluye a las cortes. Y como las cortes continúan dejando libertad a criminales que nosotros arrestamos, los resultados de nuestras estrategias no son tan efectivas como deberían de ser. Ante estos comentarios, la oficina del juez principal del tribunal de las cortes del circuito del condado de Cook reaccionó por medio de un comunicado donde indican que basados en la constitución de Estados Unidos, cada persona acusada de un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parte del comunicado dice, La especulación basada en casos aislados no es lo mismo que la realidad basada en hechos. Y una investigación ha demostrado que el derecho a fianza no ha dado lugar a un aumento de la delincuencia. Y es que el fin de semana del 4 de julio ha sido el más violento en lo que va de año. Entre los 100 heridos de bala figuran 6 niños y dos oficiales de la policía. Fuera de control, el superintendente no tiene idea sobre cómo funcionan nuestras comunidades. Él sigue repitiendo las mismas estrategias y espera resultados diferentes. El superintendente agregó que este fin de semana la policía recuperó 244 armas ilegales de las calles y que hubo 66 arrestos por posesión ilegal de armas. El superintendente agregó que estaban recuperando armas en todas las partes de la ciudad. Pero eso no ha detenido la violencia.